Hoy has muerto más, Azize. La última esperanza que te une a la vida está perdida. No te perdonarán. Jamás podrás oír a tu hijo Hazar llamarte madre. ¿Qué más quieres de mí? Sí, te llevaste a la mujer que quería, me robaste a mi hijo. ¿Qué más quieres? Si quieres mi vida, dímelo. Te opusiste a la justicia de Dios. Sobreviviste, pero... Te diste demasiado y perdiste. Presentarte aquí. No borra tus pecados, aunque te arrojaran a esta plaza mil veces. No puedes, no me puedes devolver lo que me quitaste. Cuando sea mayor voy a matar a ese Sadolun. Me robaste a mi madre, me robaste a mi padre, me robaste quién era yo, a mi familia, mi infancia, todo eso me quitaste. ¿Podrás perdonarme? No tienes derecho a pedirme eso, me arrojaste a esta plata. No tienes derecho a pedirme eso. ¡Se lo ruego! ¡Abre la puerta, por favor, no me dejes aquí! ¡Abre la puerta, ábrela, por favor, no me dejes aquí! ¡Abre la puerta, ábrela, por favor! Que arrojaste a la plaza, arriesgando su propia vida por ti, así sé. Destrozaste a mi familia. No solo me robaste mi presente, sino también mi pasado. Me robaste a mi madre. Tu odio alcanzó a todos. Y ya ves, eres tú quien ha perdido al final. No tienes permitido morir, Asise. Aguanta. Te pondrán a prueba con tu familia. Uno por uno. Ya conoces el dolor que has sufrido. Pero ahora ese dolor te parecerá una mentencia. El día del juicio final. Sufrirás lo que no has sufrido. ¿Morirás lo que no has sufrido? Morirás. No lo dudes. Te he contado el cuento del águila, Miranda. Cuéntamelo otra vez, abuela. Cuando el águila se hizo vieja, no podía volar ni cazar. Tuvo que elegir la muerte o renacer. Pero nacer de nuevo no era tan fácil. Se dio obligada, no solo a atreverse a sufrir, sino también a vivir con ese profundo dolor durante algún tiempo. ¿Entonces el águila renació? ¿Quién sabe? Y aunque ella eligiera nacer de nuevo, otra elegiría morir. Que no se muera le dolerá. Debería aguantar, no morir. No quiero que muera como mi madre, abuela. No te harán pagar ese precio. Así que muere, Asise. ¿Vas a morir? ¿Todo va a terminar así? ¿Vas a morir y marcharte antes de reunirte con tu hijo o hacer las paces con tu nieto? No hay nada que se pueda hacer por mí. ¡Ya no! Pero hay cosas que hacer. Por mi padre, por Miran, por Gonul, por mi suegra Dilsa. No merezco vivir. No por ti. Por nosotros. Vale, sufrirás. Verás ojos mirándote con disgusto. Te maldecirán. Pero no puedes rendirte. Nos lo debes. Eres buena, Reyyan. ¿Crees que tendrás una buena vida? ¿Te parece posible? Es posible para ti. Pero yo he cumplido mis días en este mundo. Ni siquiera los lobos abandonan a su prole. ¿Tú los vas a abandonar? ¿Qué clase de madre eres? Convertiste a Aise en Asise solo porque tu hijo murió. Pero ya lo ves. Tu hijo está vivo. ¿Por qué no decides ser Aise? Aise está muerta. No está muerta. Aise no está muerta. ¡Vía Aise! Me salvó la vida. Y también la de mi bebé. Se humilló en la plaza para pagar el precio de sus pecados. Estoy viendo a Aise. Es que tú no puedes verla. Aise está muerta. Entonces encuentras la manera de resucitarla, Aise. ¡Resucítala! Nos has quitado mucho. Deja que Aise pruebe suerte. No para vengarte, sino para devolvernos lo que nos quitaste. Hay cosas que no puedo devolver. Entonces dales un futuro. Si mueres ahora, nunca sabrán la verdad. Todo dolor se cura con el tiempo. Ya lo verás. Sus heridas cicatrizarán. Entonces se dirán. Y si no hubiera muerto, no tienes derecho a causarles ese dolor. Nunca me perdonarán. Si matas a la madre de mi madre, si matas a la abuela de Miran, tampoco te lo perdonarán, Aise. No puedes imponerles ese arrepentimiento. Si ni siquiera eso te detiene, entonces muérete. Muérete. Es tu decisión. Oyes eso. Quieren que sea un águila. No la que muere, sino el águila renacida.